Música Buenos días amables televidentes, gracias a quienes han sintonizado hasta ahora. Estamos en el café caliente del programa de mañana, como todas las mañanas, agradecido de ustedes porque nos permiten entrar. Ya tenemos en el escenario al ingeniero Jorge Lisandrival, quien es el director distrital de Zenoví y que en el día de ayer recibimos una comisión de abogados y vocales y donde ellos dejaron públicamente una denuncia de graves manejos de ese distrito. Hoy el ingeniero, que es el director, el responsable de la administración, está aquí. Buenos días ingeniero. Bienvenido de mañana. Buenos días en su casa. Muchas gracias, muchas gracias. Buen día a todo nuestro franco macorizano, todo el municipio de San Francisco de Macorí y principalmente a todos los ciudadanos de nuestro distrito municipal de Zenoví. Estamos aquí a su orden para cualquier pregunta, aclaración. Como no, es necesario ingeniero. Buenos días a todos. Marino Ernesto Morán, el vocal, y además Ramón Arias, ellos dos, acompañado del abogado Ramón Fermín Cruz, estuvieron ayer aquí y presentaron algunos documentos. Y dicen ellos que tener, y están solicitando mediante la ley 200-04 del libre acceso de información, todos los comprobantes porque entienden que hay un desfalco. ¿Cómo se justifica eso? ¿Qué tienes que decir? Sí. Buen día. Mire, nosotros, en nuestra labor, desde el 16 de agosto del 2016, sabíamos que íbamos a enfrentar muchas situaciones, situaciones que venían pasando en ese ayuntamiento. Nosotros podemos iniciar diciéndole que nosotros, desde que llegamos ahí, fuimos sujetos a que teníamos que pagar vuelvo aéreo, solicitándonos mil dólares para salir fuera del país a algo personal que no era de la institución. Esas eran las primeras inquietudes. ¿Quién le solicitó eso? Marino Morán. Marino, Ernesto Morán. Él, él inició con nuestra gestión solicitando esas y más cosas que también solicitamos. ¿Y usted no le complace? Le puedo decir también, además de esa, que nosotros llegamos al ayuntamiento, a que las ayudas, los recursos que llegan a ese ayuntamiento, las donaciones, son para los ciudadanos que puedan tener una necesidad. Y uno como primera autoridad, como primera institución, darle la mano. No para repartirlo entre los regidores que componen un consejo de vocales. No para repartirlo. Diciendo que a cada regidor hay que darle una cuota de las ayudas que hay en un ayuntamiento. Nosotros no complacimos eso. También queremos expresar que cuando uno no se presta a cosas que ellos ya están acostumbrados a realizar en las acciones anteriores, a que se hagan sobrevaluaciones de obras para beneficiar en comisiones a un sinnúmero de vocales o regidores. Nosotros no nos hemos prestado a eso y por eso comienzan esas inquietudes. Ingenieros, precisamente ahí con el caso de los ingenieros, ellos mostraron aquí nóminas de nombre de ingenieros que nunca han visto en Zenobí y dicen que usted es que hace las obras. Y también ellos atribuyen que le solicitaron copias de cheques con números tales y tales y tales y que no han sido entregados por su persona. Sí, mire, con respecto a los ingenieros, ellos no hacen una acusación de que no se hacen presupuesto de la obra. Que no hay supervisión de la obra. Que no hay fotos del antes y el después. Y que la construye usted mismo, dicen ellos. Sí, pero vamos a hablarles sobre eso. Dicen que no hay fotos de antes y después. Y que no hay cubicaciones. Algo que, si fuera verdad, fuera extremadamente grave. Cuando se refieren a nosotros, esos regidores han entrado al departamento de tesorería y han visto y han revisado expedientes, donde está primero el contrato, donde el contratista de cualquier obra que se haya realizado, firmamos un acuerdo de acto notarial, donde dice que Jorge Luis Saldívar, en representación de la Junta Municipal, contrata dicha obra. Que fue presupuestada en el presupuesto que ha sido aprobado, sea en el 2017 como en el 2018. Son especulaciones. Allá, ustedes pueden ver que el portero, personas que elaboran a diario, ven cuando los ingenieros han ido, se firman los contratos, han ido a recibir cheques. Muchos se mandan con el mensajero de la institución, cuando los cheques ya están listos, como todos los acreedores. Y nosotros vamos a mencionar nombres de los ingenieros, que ellos están acusando de que son tetaferros nuestros. Cuando nosotros, soy ingeniero civil de profesión, cuando nosotros mejor sirvamos mejor de preocuparnos como alcalde, de que las obras estén en las mejores condiciones y que se hagan como se contrataron. El primer supervisor del Departamento de Obras soy yo, porque yo soy el que estoy desresponsable como alcalde y no quiero que mañana digan que una obra que se contrató con un monto, que está sobrevaluada, no puede estar sobrevaluada. Todos esos presupuestos están sujetos a inspección por CODIA, por obra pública, por todas las instituciones que rigen ese orden. No ha respondido. ¿Usted ha construido otras obras? No, eso es totalmente falso. No hay un cheque a mi nombre, ni ningún, en el Departamento de Obras, ni en ningún otro departamento. ¿Y por qué no le ha dado la copia de los cheques a ellos? No, porque oiga qué pasa. Nosotros en inspecciones le hemos dicho que eso está en el Departamento de Tesorería, que pasemos, que vamos, que lo observen, ellos lo han observado. Y con respecto a los trimetrales, yo le he dicho, mire, los trimetrales descansan todo en Tesorería, en el Departamento Financiero. Ahí se pueden observar. Y una duda de eso es, que ellos somos todos una misma gestión, vamos a revisarlo y de lo que usted quiere copia, venga, vamos a darle copia. Pero, ingeniero, ¿no cree usted que se hubiese evitado todo esto? Si usted cumpliera con la ley que le dice que usted debe dar trimestralmente al Consejo esos informes, no solamente a Tesorería Nacional ni a la Cámara de Cuentas, primero se lo sugiero, pero le pregunto, ¿por qué no lo hace? Ok, mire, en plenas secciones, nosotros le hemos entregado acusos de recibo, tanto de la Cámara de Cuentas. No me entendió. Sí, lo voy a entender, le voy a explicar. Yo lo que quiero que usted me diga, ¿por qué usted no presenta los trimestrales a su Consejo? Sí. Eso es lo que yo quiero que usted me diga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ok. ¿Por qué no? Bueno, mire, nosotros tenemos un presupuesto que cualquiera puede pensar que un trimestral se puede llevar una caballá en tirar varias copias. ¿Qué pasa? Nosotros realizamos dos originales, uno para Tesorería, uno para una copia que se quede en Tesorería con su recibo de acusos, uno para Tesorería y otro en un CD para la Contraloría. Le entregamos un acusos de recibo en las secciones donde damos nuestros informes de que ya ese trimestral ha sido depositado en organismos y aquí en el municipio también se manda acusos de recibo de eso. Sin tener que ir allá o que puedan ir allá, nosotros hagamos eso. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos, somos una misma gestión, las copias están ahí. Esa copia, nosotros le hemos dicho, y eso cuenta en acta, que si quieren una copia, que cualquier regidor vaya a ir a saque, pero que esos gastos van en ello. ¿Por qué? Porque nosotros no contemplamos que a cada regidor hay que darle un trimestral de eso. No lo contemplamos en los presupuestos. Un CD no se le puede entregar. También se le puede entregar un CD. En este caso... Sale más grande. Claro. Claro. En este caso, lo que ellos deseen, se le ha dicho. Mire, ellos hacen acusaciones... Pero ellos dicen que están desde junio solicitando documentos. Sí, mire. Junio y estamos dividiendo... Desde junio me solicitaron esa carta, mire. Pero mire, esa carta dice ahí. El 6 de junio. Déjeme leerse a la pública. Sí. Esta carta dice, al ingeniero Jorgeli Sardí Barmena, del señor Marino E. Morán, asunto, solicitud. Muy cortesmente me dirijo a usted para solicitarle, para saludarle y al mismo tiempo solicitar de sus buenos oficios, para que me devuelva el oficio de fecha 15-11-17, donde solicito mil dólares para su viaje al exterior. Es decir, él está solicitando que le devuelva una solicitud... Que ya me hizo en fecha que... No se la complacía. No se la complacía, así mismo. Pues esa es la única razón en esa. Mire, nosotros los informes de fiestas patronales cuentan en acta, donde el encargado de evento, han dado detalles completos de los gastos e ingresos que se pudieron recaudar, y todo eso está también ahí en Tesorería. Jorgeli, usted entiende que usted cumple... ¿Cumple? No, no. Usted entiende que usted cumple cuando entrega acuse de recibo al órgano que usted debe entregar físicamente esos informes. Sí, porque eso es lo que nosotros presupuestamos. Y una prueba y muestra es cuando nosotros, por ejemplo, a la fecha de ya, de esta altura, que esto no es papel extraído o hecho elaborado ahora mismo. Mire, ese es el acuse de recibo del tercer trimestral que inicia de julio a septiembre de 2018. Cumpliendo con la Tesorería y con la Cámara. Cumpliendo con... Claro. ¿Usted cree que cumple esto con el consejo que es donde usted debe presentarlo, no allá? Sí, mire. Ahora mismo, allá hay varias situaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire, la última sesión que se produjo allá... ¿Qué fecha hace? A nosotros, ya hace ya más o menos un mes y medio, que se hizo en la institución. A nosotros se nos prohibió el turno libre. Además de muchas sesiones donde estamos prohibidos a expresarnos. No debe. Que si tenemos un minuto hablando para informar nuestra gestión de esos 15 días o 20 días, se nos impide completamente. No debe. No debe. Imagínense, hay una situación que ellos aprobaron, que ellos piensan que haciendo resolución están más que por encima de la ley. Usted tiene su experiencia, aquí está como comunicador, pero usted tiene su experiencia. ¿Cuándo se puede prohibir a los empleados de un ayuntamiento o a los ciudadanos que vayan a una sesión? No, no se puede. Bueno, las sesiones tienen un parámetro, porque no todos caben en el lugar. Claro, por supuesto. Pero no podemos hacer sesiones cerradas, donde nada más estén los regidores, ordinarias, sin hacer sesiones extraordinarias. Casualmente ellos dijeron aquí, ingeniero, que tienen que hacer sesiones fuera del ayuntamiento de Zenoví porque no tienen seguridad, porque usted lleva allí personas violentas y que ponen en peligro su integridad física. Eso dijeron ellos y por eso están. Ahora, quiero también que me conteste la pregunta sobre algo que ellos expresaron aquí de unos cheques dados a la bomba de gasolina de Zenoví y que no están... Que no llegaron a esa estación. Que no han llegado. Sí, eso es pago. Con respecto a la sección, ellos seccionaron lo que se escribe y se firma. Es muy difícil de cambiar. Y se publica. Claro. Ellos convocaron una sesión extraordinaria. Después que no me permitieron hacer mi turno libre, en otro día convocaron a una sesión extraordinaria, donde aprobaron que se iba a seccionar fuera del ayuntamiento para realizar presupuesto participativo. Donde en esa misma, en esa misma sección extraordinaria, está la grabación donde el vocal Jorge Polanco le expresa, si no convocan al alcalde para esas secciones, no participo de ninguna, porque aquí no vengamos a hacer persecuciones ni a hacer cosas indebidas. El alcalde que está dispuesto por la ley a salir a conformar todas las secciones del distrito para conformar el presupuesto participativo, observando las necesidades de más prioridad en cada sección. Y que la comunidad lo diga. Y que la comunidad lo exprese y que cojan las firmas y el Estado. Entonces usted no está participando porque a usted no le están invitando en la convocatoria. No me están convocando, expresada por la misma secretaria de la sala, que hay muchas cosas que hay que aclararse, la mayor competencia de vocales y cosas que le tocan a cada quien. La secretaria de la sala entiende que es secretaria del presidente del consejo. Y no es así. La secretaria está libre de convocar a toda persona que tiene que estar en una sesión. Y ella misma lo ha expresado, el presidente me lo ha prohibido, al tesorero y a mí, cuando vimos esa situación. Pero aquí mostraron un documento donde estaban firmando los cinco vocales. O sea, el consejo completo firmando y solicitando una serie de documentos. Pareciera ser que todos están de acuerdo con la posición de los regidores que vinieron aquí ayer. Con respecto a la querella, mire. O sea, que usted no tiene consejo ahora mismo. El asunto de los cheques a la bomba, primero. Sí, déjeme, mire. El asunto del consejo. Después de la negación nuestra de esa propuesta y demás propuestas que él hizo, el 13 de junio nosotros recibimos esa notificación mediante Aguacil. ¿De qué se trata? Se trata igual o parecida a la denuncia que ellos hacen. Piden... Mire dónde están esas copias. La factura, cheque, todo. Mire, esa notificación en plena sección, en plena sección grabada con audio, dos vocales expresan que esa firma, que para esos fines, no hicieron esa firma. Y esa firma no dice nada ahí. Y eso está grabado, que tienen que mostrarnos los audios en la sección, donde el vocal Jorge Polanco dice, yo no he firmado esa firma para esos fines. Yo no le he firmado. Por eso también es grave, porque se están utilizando sus perfugios. Desde ahí iniciamos esa situación. Déjame darle respuesta a la pregunta que está pendiente. Mire, primero, el asunto de los cheques a una estación de servicio llamada Estación de Servicio Cenovil. Lo que usted va a explicar, no va a permitir que entre Felisa con el café, para que no se le vaya a enfriar. Ok. Y nos acompañe. Y explique, ¿cómo es que no han llegado sus cheques a la estación de combustible? Buen día. ¿Puede continuar? Sí, mire. Vamos a aprovechar este... Sí, para que... Toma un cafecito y después... Muchas gracias, Felicia. Gracias, Felicia. Salud, Jorge. Muchas gracias, igual. Gracias. Es importante tu visita, por eso mismo, porque ayer quedamos consternados con lo que se había planteado aquí. Y que tú puedas aclararnos eso que Fulvio le acaba de preguntar. Me permito seguir para que nosotros nos pueda dar el tiempo de nosotros enseñar nuestra evidencia. Miren, esos son todos los cheques emitidos a nombre de la estación Tezaco-Zenoví en el año 2018. Todo. Eso asciende a 3.300.000 pesos. Lo que hemos emitido hasta el mes de octubre. Estos son todos los cheques del año 2017, lo que asciende a un total de 3.312.000 pesos en el 2017. En varias ocasiones ellos dijeron aquí ayer de que se utilizan a segundo y a tercero para hacer pagos. Que en los pagos no están saliendo a nombre de quienes deben, de los suplidores. Eso es falso. Y eso lo tenemos nosotros demostrado. Pero, ¿tiene algunas evidencias de los cheques aquí, por favor, que nos pueda mostrar? A la estación de combustible o cualquier otro suplidor. ¿Tiene alguna copia de cheque aquí? Mire, no son copias de cheque. Tengo numeración de cheque. Porque ellos también mostraron hojas así, con informes que supuestamente la Cámara de Cuentas le emitió. Pero usted tiene alguna evidencia que nos pueda convencer. Pero claro no. Porque son dos versiones totalmente diferentes. Sí, pero la verdad tendrá que salir a la bruja. Por supuesto. Eso despreocúpese. Mire, en el 2016, nosotros estamos enseñando que ya agosto del 2016, el día 16 cuando asumimos, ya habían gastado 3.600.700 pesos. 3 millones en el 2016. ¿Y a usted cree que se debe eso? Que en un año tenga un incremento. Incremento. ¿Qué sucede? Cuando nosotros entramos, recibimos una deuda de... Ahí está exactamente la deuda. 688.440. En esa fecha del año, ya debían en la bomba 688.000. Cuando usted dice ya debían, ¿quién debían? La gestión pasada. La pasada. Esos cheques no los elabore yo. Esos cheques son de la gestión pasada. Y están ahí la numeración. Y usted la pagó, por supuesto. Esas son evidencias. Y eso, todo eso descansa en la institución. Para fines de prueba y revisión y fiscalización. Mire, en el 2015, gastan 3.358.000. En el 2015. ¿Por qué sacó eso a relucir? Para contestarle. Ellos me han acusado de haberme gastado combustible. Claro que sí. Nosotros ya mostramos lo que han hecho la gestión pasada. Y lo que nosotros estamos consumiendo ahora en nuestra gestión. Nosotros, a diferencia de que tenemos 3 camiones en funcionamiento. De que la basura en Senovil no es un problema. Se le recoge a todos los ciudadanos. Y que subiendo los combustibles, todavía ellos, en los dos años de ellos, gastan más dinero en combustible que lo que yo he gastado en el 2017 y en el 2018. Haciéndole cambio de lubricante, lavado de los camiones, engrases. Y todos los servicios que hay que hacer. Que muy bien hechos no lo realizan en esta bomba de combustible. Definitivamente. Usted entiende que se maneja bien por los libritos que está llevando todo por control. Y que no hay un peso ahí en cuentas que no deben. Mire, nosotros, y ustedes deben de entender. Todo justificado. Sí, así mismo. Mire, ¿cómo nosotros podemos elaborar un cheque a nombre de una compañía? Y cambiarlo y cancelarlo. Porque es muy fácil hablar, pero para demostrar. No somos indios ya, ni hay indios. Sin el sello de una compañía, nadie cambia un cheque. Y sin el número de cuentas de esa compañía para depositar ese cheque, ningún banco o entidad se los recibe para que haga esas acusaciones. Y aquí están todos los cheques con su numeración que nosotros hemos hecho. Y que se realice el cruce del balance o el inventario de esa bomba. Donde nosotros ya, en el corte del fin de medio de octubre, nada más quedamos debiendo 85 mil pesos. A cambio de las otras gestiones que él, Marino Morán y Hilario Portorreal, han sido cómplices de esa gestión anterior. Y que por nosotros no darle los gustos que ellos quieren que se les den. O a los gustos que están acostumbrados. Ellos quieren poner esta prueba. Pero les demostraré que esta prueba mejor me engrandecerá. Porque voy a demostrar que mis dos años están ahí y también se van a tener que revisar los dos años de la gestión anterior. Una pregunta. ¿Usted piensa accionar en justicia? Claro que sí. A nosotros nos llegó la información. A mí. Ajá. De que usted estuvo reunido con el alcalde Alex Lidia y unos abogados porque le están ayudando a su defensa. ¿Es cierto? No, de ayudar, de ayudarnos. Porque podemos conversar del tema. Porque así mismo recibimos la comisión de regidores del municipio. Pero de que usted lo despachó. Aquí hay otra. Váyanse a otro lugar que aquí tenga mayores problemas porque aquí está todo bien. Le dijo usted a los regidores. Me dijo un regidor. Sí. Porque yo lo cuestioné después. Eso fue en el día de ayer. Yo fui al ayuntamiento local a ver si usted había entregado los informes que debe entregar a la sala capitular local. Porque todos los distritos dependen de este municipio. A pesar de que la asociación de ustedes no lo entiende así. No, lo que pasa es que no es la asociación, es la constitución. Que ustedes no han querido entender que somos distritos municipales y somos autónomos. No, ustedes son desconcentrados, no descentralizados. Está bien, pero en la parte... ¿En la constitución es que lo dice? En la parte de planeamiento urbano y en esa parte nosotros sí nos auxiliamos a ustedes. Y de la Contraloría. Y la Contraloría, el municipio también tiene que verla. Entonces usted devuelve la comisión de regidores de aquello que no lo necesitaba. No, no, no. ¿Cómo es el asunto? Lo recibimos. Pero yo dicen que usted le dijo que no lo necesitaba. No, porque oiga que pasa. Eso fue en el año pasado. Le mostramos todo y revisamos. Y si ellos no ven la cosa en orden, ese no es el deber de esas regidores. ¿Este año no han ido? ¿No han ido a esa comisión? No, porque lo despachó. Dejo que no... No, no, escúseme, escúseme. Este año... Usted no puede afirmar. No, no, le voy a decir. El presidente de la comisión... Jesús Angelino. Jesús Angelino. Sí. Fue del año pasado. Sí. Él personalmente no puede decir que lo han despachado. Sí. Nosotros lo recibimos y hablamos. Una cosa es decirlo. Y una cosa es la realidad. Yo creo que usted pudiera haberse ayudado de ellos y no tuviera estos problemas. No, no. Por ejemplo, nosotros fuimos ahora. La comisión fue ahora encabezada por el regidor Villa y los demás miembros. Que casualmente Angelino es miembro. Y nos reunimos allá y hablamos. Y él no pudo decir que nosotros no los recibimos. No, no, no. Eso fue ahora. Que ya no tenían que buscar nada allá. Pero déjeme seguir mostrándole mis evidencias. No quedó claro lo de la asesoría con los abogados del alcalde Alex Díaz. No, mire. La está recibiendo porque ya tenemos que cerrar. Ya la música vendida. Nosotros dimos nuestras ruedas de prensa. Donde en cada petición falsa que sea demostrada, que va a ser demostrada, donde nosotros dijimos que la cámara de cuentas que accione y que revise. Y esta es la muestra. Nosotros solicitamos a la cámara de cuentas, a la auditoría, para que vaya al ayuntamiento. Por parte suya. ¿Cuándo la solicitó? Por parte mía. Automáticamente nosotros revisamos. ¿De qué fecha es la solicitud? Ya es de... Déjame ver. ¿Qué fecha tiene? Bueno, el 20 de septiembre. ¿De este año? No, del 2016. ¿Y no le han dado respuesta? No le han dado respuesta. ¿Del 2016? Sí, automáticamente no somos más. No tiene dinero, dijo él. ¿Dijo quién? La cámara. Bueno. Pero está ahí. Esa es la solicitud del 17. Esa es la solicitud del 2016. Pero usted está solicitando. ¿Y nunca han ido? No han ido. Solicitó auditoría de la gestión que le antecedió a usted. Ah, ya. Así fue porque fue en el 2016 que solicitó. Oye, me... Ahora, usted necesita una auditoría de la gestión suya para comprobar quién tiene la razón. Por supuesto. Y ahí se ha llamado de que vengan y estamos de acuerdo de que todas las instituciones que tengan que vengan, vengan. Mire, con respecto a que sí vamos a proceder, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ellos acusan de que nosotros realizamos cheques al nombre nuestro, donde asciende a un total de 134 mil pesos y cheques muy elevados, donde nosotros nada más recibimos un cheque de 45 mil pesos. Y los gastos de representación. Mire, los trimetrales, este es el último. Y si ellos quisieran recibir... Déjeme mostrar. ¿Dónde está la nómina? Eso es lo que me voy a buscar. La nómina. Donde ellos hacen su acusación y que si ellos tuvieran intenciones de que la cosa, o ver la cosa, que estén haciéndose bien... Tienen que ser objetivos. La vieron y tienen que ser objetivos. Porque no somos enemigos, somos una misma gestión. Estoy de acuerdo. Mire, en julio, esta es la nómina de julio, donde ellos dicen que a mí me pacto... ¿Julio de este año? De julio de este año. Donde ellos dicen que yo me he hecho cheque. Aquí está Jorge. El primero, cabeza de nómina. Cabeza de nómina, 45 mil pesos. Ellos dicen, el monto total de la nómina está en la hoja de atrás, donde ya con su descuento a cada empleado... 126 mil. 126 mil ya con los descuentos que hay. Ellos han acusado a muchos empleados que cabezan nómina porque allá es una nómina de despacho del síndico. La administración financiera, ornato, manejo de residuos sólidos y los demás departamentos que se realizan una nómina. O sea, cada uno de esas personas, por lo que tengan alfabético, lo elige el sistema y lo pone Andreina Infante y otros, y otros. Ese fue un nombre que vimos ahí. Y otros. Por eso yo le hago mención de todos los nombres que ellos mencionaron. Miren, es empleada Carolina Reyes, Daniela Tejada, Andreina Infante, Amparo Flores Rodríguez, Alcides Rodríguez, Alba Iris, Adelaida Concepción, Carolina Vázquez. Ingeniero, no tenemos más tiempo. En resumen, por favor, ¿qué pasa con esos nombres que mencionan ellos? ¿De que cobran y no trabajan? No. Porque ellos aquí dijeron que usted le ha bajado el salario a los servidores de dos mil y tanto de pesos a mil cuatrocientos. Y hasta novecientos pesos. A los pobreros. ¿Eso es cierto? Claro, eso es cierto. ¿Y cómo se ajusta? ¿Cómo se explica? ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con nuestra exigencia de nuestras instituciones, donde nosotros tenemos una nómina de 25% de personal, que no podemos violar esos parámetros. Y si la gestión pasada, eso es consecuencia y no tiene que medir un vocal. Cualquier empleado que no esté de acuerdo a su salario o a su función que tiene que realizar, renuncia de sus funciones. ¿Usted entiende? Ingeniero, ¿qué hay de cierto? No, ni siquiera un salario. Son iguales. Antes de irnos, ¿qué hay de cierto que dicen que si a usted le faltaban diez mil pesos, quince mil pesos, enviaba la bomba? Mándame diez mil pesos y ponle eso al camión blanco. Bueno, si ahí vale de diez mil pesos para el camión blanco, tendrían que revisarlo. Pero esas son las acusaciones que ellos las hacen, o un marino morano. O está grave eso. Son graves. Esas son las acusaciones que nosotros vamos a hacer. Porque ayer se dijo eso aquí y está grabado. Por difamación, por difamación e injuria de cada detalle que ellos han hecho. Bueno, usted va a demandar difamación e injuria. Bueno, se nos acaba el tiempo, Ingeniero. A todos los empleados y a toda la persona que ellos mencionan en ese periodo. Muy bien, vamos a dar seguimiento al tema, por supuesto, porque preocupa mucho. Gracias al ingeniero Jorge Lizaldívar Mina, quien ha estado con nosotros, es el director de la Junta Distrital de Senoví, por una acusación de supuesto disfalco. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí de mañana. Gracias. 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 Gracias.